Iván Ruiz, transición dramática, tenemos nuestro invitado Iván Ruiz, tenemos nuestro invitado Nuestro invitado, Aneu Dilara, míralo ahí Llegó, está con nosotros, Aneu Dilara, actor, modelo, productor, oriundo de Bani La tierra de Abigail, míralo ahí, con nosotros en vivo, qué bueno, bienvenido Una verdadera lástima, Aneu Dilara, que tuviste ese problema en el tránsito ¿Qué fue? Como que lo chocaron ustedes Fue mi primera experiencia en carne propia Un drama de la vida real Sí, sí, fue muy divertido, yo lo cojo suave siempre Sé que hay un compromiso ¿Lo chocaron ustedes? Sí, un motorista ahí Hay un motorista Ya había escuchado de esos cuentos, pero ahora lo vi bien con la propia No, lo viviste, para que tú veas que no eran fábulas Pero bienvenido, lástima que sea tan poco tiempo, tu amigo Julio Claro Bueno, mira, no solamente un artista carta cabal Ahí estamos viendo escenas, hay series de Netflix, ¿no? Sí Donde yo vi mucho histrionismo en él Hay unas escenas que vi que Claudio, ah, mírala ahí Pon un pedacito de eso Solo vine a pedirte que me permitieras estar contigo aunque sea como amigos ¿Me entiendes? Es que me vuelvo loco cuando no sé nada de ti, Tani Solo quiero saber si... si comiste Si no estás enferma ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? Cosas sencillas Pero estar unido a tu consejo Ok, Julio Sí, Aneudi tiene dos cosas aquí Bueno, bienvenido hermano, qué bueno que estás aquí Julio, mi hermano Oye, que el canal me dé dos minutos, señores Que él no tuvo la culpa de que es motorista Toma dos minutos, tómalo, tómalo Ya de cumpleaños, director, toma dos minutos Además de buen actor También tiene una producción discográfica que viene a mostrar al país El Rey del Sonido Claro que sí Explícale al país, El Rey del Sonido Y después explícale cómo tú aprendiste a hablar colombiano y mexicano Sí, explícalo Colombiano y mexicano, hermano El Rey del Sonido, para que no saben Me conocen como actor Pero en realidad yo empecé como artista, como cantante Compositor y todo eso Bueno, Julio conoce la historia desde el principio El Rey del Sonido es Kimba Tay Que es el que representa a Neu Dilara como cantante El otro yo Fusión Tropical Urbana Siempre llevo la música dominicana en la sangre Y la represento donde quiera que voy Y eso es lo que es el Rey del Sonido Hay una bachata Fusión Música Urbana Dominicana Esa es, la que estamos yendo No, esa es Báilalo Esa es otra fusión también que hice La que estamos promocionando ahora se llama No Sé Por Qué Esa es la nueva La que viene con el álbum ya completo Pero esto también es del álbum pasado Báilalo Bien Miami, bien No sé por qué es escrita por ti Es inédita No sé por qué es inédita, sí Es parte del álbum No quiero a Neu Dilara Que se nos vaya Tenemos tan poco tiempo y lo lamentamos tanto Andri Santana, nuestra guionista Viendo también el currículum Con lo que ha logrado a Neu Dilara Que nos llena de orgullo Como dominicanos Gracias Como Vanilejo sobre todo Quiso escribir esto plasmado y pensado en ti Vamos a ver Es el rostro dominicano que brilla por su monumental talento en importantes cadenas como Univisión, Fox, Telemundo, Netflix, Televisa, Benevisión Actor, modelo, compositor, cantante, filántropo, gran identificado con causas sociales Para quien la perseverancia es un ejercicio de disciplina Ha trabajado en exitosas producciones Como más sabe el diablo Una mella en Manhattan Marido en alquileres Cien días para enamorarnos Y muchas otras Hereda de su madre Doña Argentina El amor por la música Quien lo bautizó como Aneu Dijan Al tomar un disco del conjunto Quisqueya Haciendo honor al cantante y al compositor Que aparecían en aquel LP Dejando un sello en el destino de su alma de artista Nació en Bani Pero parte a Estados Unidos a los 14 años Donde entre coreografías y talent shows Descubre su pasión por los escenarios Desde su tiempo en Pachanga, Latina o grupos como Local 34, Loquera Toma las tablas necesarias para iniciar su propio camino Lleva el Caribe sobre su piel Imagen de importantes marcas para campañas mundiales Su natural gracia y magia bajo las luces Le han otorgado una memorable carrera como modelo Y más allá del éxito Los reconocimientos, el cine, la televisión o la música No olvida sus orígenes Habla con los panas en la esquina Y se toma una fría cuando regresa a su tierra Quien le escribió una canción a su madre Como un homenaje al verla partir Y acompañado de su guitarra Reinventa las melodías de su corazón Hoy comparten en el show del mediodía Su nueva propuesta musical El Rey del Sonido 14 canciones de las cuales 9 son de su autoría Que huelen a fusiones e interesantes mezclas latinas Recibimos en el escenario Telerreal A un gran embajador del talento de Quisqueya Quien batey a Neudi Lara Que bueno que estés con nosotros El aplauso para ti a Neudi Esa es propiedad de República Dominicana Que bonito de verdad que gracias Andri Santana Muy bonito gracias Se espera Andri no Si Bueno Creo que a propósito de la fría Vas a tener que beberte una Quisqueya Después que salga Después del choque Y Quisqueya Porque de las otras Las otras no se le Y unos mangos No tienes por ahí mango Esto día está muy buena La Quisqueya buenísima La Provenza Santiago Si Si En el tipo Me preguntan si ha comido algo mango Que se que se yo Si Fabaní a comer mango ya A comer mango Si unos manguitos siempre son Allá en Baní El mejor mango del punto Un día dijiste algo certero Que mira que para concluir el programa En el día de hoy En un ratico Ahorita verdad Cuando se tenga que terminar Falta mucho Puede que nos cante un poquito acapella Para demostrar que desde Claro hay una guitarra Yo siempre ando con mi guitarra por ahí ¿Estás con tu guitarra? ¿Y si tú te crees que él es Millie Vanille? No, yo lo bravo Saludo Saludo a todo el pueblo de Vanille Mi pueblo querido Que siempre me ha apoyado también Ayúdemelo con el micrófono Espérate, Chanti, ven Chanti, ayúdame Ven, ven La voz La voz El micrófono Una guitarra y otra voz Dice así No sé por qué me enamoré de ti Feeling Se me jode la vida si no estás aquí Mami es que tú estás bien buena Ven acércate mi nena Ven acércate mi nena Si tú fueras a la prisión Quiero que me canten ya mi condena Mami es que tú estás bien buena Ven acércate mi nena Si tú fueras a la prisión Quiero que me canten ya mi condena En el aplauso Si fuera mi prisión A neudilar una estrella Caramba Me asumo mi canción Me asumo mi canción Me adjudico la canción Bien Entonces Gracias No, espérate El canal no dio dos minutos Me acaban de decir Son ahí 55 Por En honor a este dominicano Que nos llena de orgullo Julio Dale una bucapián Una coronera Que la primera Que monta un helicóptero Black 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 Un artista de Netflix Y a Vigail Soto Todo esto de Vanille Madre mío De Vanille todo eso La pegaste de nuevo Ya finalmente en este minuto El proceso que tú lograste como dominicano Para poder ascender a esas grandes cadenas ¿Cómo fue rapidito? ¿Cómo pudiste aprender a hablar Con el acento colombiano y con el mexicano? Mucha preparación Y es un consejo que le doy a todo el que quiera Incursionar al mundo de la actuación Principalmente Y el de la música también Es estudiar mucho Es prepararse mucho Yo dediqué mi adolescencia entera A estudiar A preparación A preparación A preparación Guitarra A formarme Disciplina A formarme Y si me piden un consejo Que estudien Que se preparen Y que le den con todo Así es posible Difícil Pero no es imposible Entonces Venga el aplauso Para Neudi Gracias Orgullo de la República Dominicana A Neudi Lara Contigo nos vamos Iván Ruiz Mañana nos vemos Una estrella